Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy, hoy, hoy Hoy volvemos con un nuevo vídeo, una nueva locura Y como habéis visto en el título y en la miniatura Hoy es un día triste Si, eh, hoy me voy a despedir de Ángela Hoy me voy a despedir de mi novia Durante bastante, bastante tiempo, ¿vale? La cosa es que, ya os digo, hoy venimos con un vídeo Eh, de malas noticias Como veis, me he comprado una bola antiestrés Porque estoy muy estresado, ¿vale? Estoy muy estresado Dado que no estoy acostumbrado a no estar con Ángela, ¿vale? No estoy acostumbrado a que estemos separados Y ahora, después de mucho tiempo, nos vamos a separar Durante bastante tiempo Entonces... Estoy estresadillo, estoy estresadillo Y me he comprado esta bola que es súper guay, ¿vale? Es como que la apretas Y te desestresa y si te cansas de ella Pues la pegas en el techo y te vas Y ya está ahí, no pasa nada Y tú dirás, vale, Whitler, ¿por qué os vais a separar? ¿Por qué Ángela y tú os vais a separar durante tanto tiempo? Vale, la cosa es que el otro día A los dos, a los dos nos salió un viaje de trabajo Nos salió un proyecto, ¿vale? Un proyecto en el cual íbamos a participar los dos Pero finalmente... Yo pensaba que también iba a ir, ¿vale? Yo pensaba que también iba a ir Pero finalmente yo no voy a ir, ¿vale? Por motivos personales, por X motivos Yo no voy a ir Y al final a ese proyecto se va Ángela sola Se va de viaje sola Y nada, así que lo que vamos a hacer hoy Es vamos a despedirnos de mi novia Pero antes vamos a liarla un poquito por la casa Ya que Ángela se va, se la vamos a liar un poco Así que vamos a ir Aquí tenemos la bola antiestrés ¿Qué? ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno este niño? Y tú también Y tú también Vamos a joder a tu padre Sergi Me comenta Paula Que últimamente estás muy estresado Eh, bueno ¿Es cierto eso? Sí ¿Es cierto que estás estresado? ¡Por eso estás otra vez! Vale, no Es la polla de Samula Es la polla de Samula Sergi, estoy súper rayado Estoy muy rayado ¿Por qué? Estoy súper rayado porque Ángela se va de viaje Y yo al final no puedo ir Y voy a estar mucho tiempo sin verla Estoy muy rayado No, pero estoy súper rayado Nosotros no vamos a ir Se va a quedar aquí solo Es verdad ¿Cómo que vosotros os vais? Nos vamos Seguro esta semana ¿Qué día? El jueves ¿A dónde te vas? Vamos No, 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 no Chavales, yo subí aquí para animarme Que me voy a quedar totalmente solo No, es coña ¿Y los gatos también se van? Sí No, no, no A tomar por culo Ya no quiero estar en este piso ¡Ya no quiero estar en este piso! ¡Dejadme! Vale, chavales Me acabo de enterar De que Sergi y Paula también se van Así que no solo me voy a quedar sin Ángela Me voy a quedar totalmente solo en la casa Bueno, estaré con mis niños Con mis perros Y eso es mejor compañía que cualquier otra Pero la verdad Lo voy a pasar un poquito mal Bebé ¿Estás aquí? ¿Se puede? ¿Qué estás? No ¿Te estás haciendo la maleta? ¡Bebé! Vamos a hacer una cosa Vale, vamos a hacerlo súper emocionante ¿Qué te parece? O sea, vamos a hacer un pila para el tijera ahora mismo Y si pierdes te quedas Y no te vas a ningún lado No puedo hacer eso No hacerlo A ver qué dice el destino Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya ¡No, tío! Bebé Me he perdido Si me hubiese quedado no te hubieses quedado ¡No! ¡No, tío! No puedo Chavales, lo estoy pasando muy mal Vale, bebé Por lo menos te puedo ayudar a preparar la maleta ¿Qué quieres hacer? No sé, ayudarte Sentir que colaboro Vale, un poquito por aquí ¿Qué haces, mi amor? Ayudarte, bebé ¡Ayudarte! ¡Bebé, te ayudo a que te quedes! ¡No! Bebé, no te... Te ayudo a que te quedes Bebé, que... Tú no sabes otra cosa Que Sergi y Paula Que Sergi y Paula también se van ¿Por qué no solo? ¡Mi amor! ¡Caño! ¡Mi niña! No, 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 no ¡Que te tiro! ¡Que te tiro! Bebé Ven conmigo Que no puedo Ya sabes que no puedo O sea, ella sí que sabe los motivos por los cuales no puedo ir Pero es eso Bebé, habrá gente que piense que esté dramatizando Pero quiero que le cuentes a todo el mundo Que desde que estamos juntos Pues cuánto tiempo hemos pasado separados Quizás dos semanas con todo el otro Pero sumándolo Sumándolo Absolutamente todo Dos semanas A lo mejor un día, un día Otro día, otro día Y otro día Y hemos pasado muy poquito tiempo Y entonces Ahora ella se va Se va a un sitio muy guay Que todavía no voy a decir ¿Vale? Todavía ella no va a decir No vamos a decir Es secreto Pero es un sitio muy guay Y me gustaría que dejáis en los comentarios A ver dónde creéis que se va de viaje Y dónde iba a ir yo Que al final no voy a ir Pues nada chavales Ahora lo que vamos a hacer es En cuanto termine de prepararse la maneta Vamos a ir a que se haga la PCR Porque ya os he dicho que es un viaje de trabajo Es un viaje bastante guay Y para ello se tiene que hacer la PCR Para asegurarse de que todo esté normal Siempre que haya la posibilidad De que dé positivo Y se tenga que quedar en casa Y yo la tengo que cuidar No, ojalá que no Ahí sí que realmente Ojalá que no Ojalá que salga negativo Y se pueda ir Porque realmente espero que se lo pase muy bien Que disfruten mucho Soy yo el que no puede ir Soy yo el que no ¿Quién hay ahí? ¡Sergi! ¿Eso que hueles tu pene? ¡Cuál me hueles! ¡Dúchate cerdo! Y eso que espero Que de negativo se pueda ir Espero que ellos también den negativo Y se puedan tomar por culo también Y ya me quedo yo aquí Cuidado de la casa Solito Este es el team Mirad el team como está ahora Y mirad como me van a dejar Ahora somos como una super buena estampa Somos muchísima gente Así que ya chavales Vamos a que Ángela se haga la PCR Y a ver qué pasa Vale amigos Pues ya estamos aquí en la clínica Porque Ángela como ya os he dicho Se va por trabajo Y se va bastante tiempo Por cierto Mirad que mancha hay ahí Voy a esperarse hoy también Vamos a super lugar La cosa es que como ya os he dicho Ángela se va por trabajo Entonces tiene que hacerse la PCR Así que vamos a ver Qué resultado le dan Porque a lo mejor no se puede ir A lo mejor te quedas bebé No, espero que no Espero que te puedas ir Hola, hola, hola Mi amor Me acabo de comer la porra Espero que te puedas ir tranquilamente Que disfrutes mucho del viaje No, bebé Si te quedas significaría que estás mala Y no creo que estés mala Entonces hiciste algo bonito Pues nada chavales Ángela está entrando ya Se va a hacer la prueba ahora Y ahora pues Intentaremos grabarlo como se la hace Y ya está Y le desearemos toda la suerte del mundo Esperamos volver a verla prontito Que después tío no Que dé negativo Que dé negativo Que no haya ningún tipo de problema Que esté súper sana y súper hermosa Y a ver qué pasa Bebé Ahora mismo te noto muy lejos Porque hay un sillón que no se para Pero sabes cuando te va a notar lejos también No te vayas Estoy sato ¿Has hecho una buena idea? Sí, ¿cuál es? A la nariz Sí ¿Siento más? Eh no Ahí, intento contar No romperle la nariz Ahí, genial Perfecto Hola amigos Acabamos de salir de la PCR Aprovechando que se la hacía a ella Me la he hecho yo también Simplemente pues ya Pues también para quedarme tranquilo Para, porque a cierto tiempo Está bien hacerla Aprovechando que se la hacían a ella Pues yo también me he metido el panillo Pues nada, ahora simplemente Esperar una horita A que nos den los resultados Y si todo está bien Mi niño, te dirás Tengo que ser más carilla Depende de lo que te digan ahora Tú y yo vamos a pasar bastante tiempo separado ¿Estás preparado, eh? O sea, hay que decir que Bueno, creo que ya lo hemos dicho una vez Que tú y yo nos hemos separado muy poco Pero es que poquísimo Poquísimo Y eso, chavales Vamos a esperar a ver qué nos dicen Yo deseo la mejor de las suertes a Ángela Que le vaya muy bien Y, bebé, te apoyaré desde la distancia Vamos a pasar de tener una relación super pegada A tener una relación a distancia Es que es super raro Es eso, bebé, que vamos a pasar de tener una relación super cercana A tener una relación a distancia Pero ya os digo, yo en cuanto pueda Me escaparé para ir a verla Así que nada Simplemente eso Que te voy a echar de menos Y nos vamos para casa ¡Deja ya de mover el culo, bebé! Que me pones muy nervioso Pues eso, chavales No estoy triste Simplemente estoy ¡No estás triste! Estoy un poco rayado Pero no estoy triste porque es algo bueno En plan, no te vas porque te quieras ir Te vas por trabajo Porque hay oportunidades y tal Entonces eso Yo simplemente no puedo ir, ¿vale? No puedo ir por problemas personales Pero bueno Esperemos que todo vaya bien ¿Tú fardas de que mueves bien el culo? ¿Tú quieres ver quién mueve el culo bien de verdad? ¿Eh? Sorpréndete ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Ve, bebé, me estás retando Sí, bebé Huye Venga, hasta luego ¡No, no cierra! Quita las piernas Y ahora es cuando nosotros nos vamos La dejamos ahí Cerramos Y a tomar por culo Ya no se va a ningún lado ¡Me cagustro, bebé! Estás bien, bebé ¡Dios! Estás bien, bebé Escúchame, coge esto Te voy a enseñar Te voy a enseñar de verdad lo que es mover el culo, ¿eh? Lo primero que tienes que hacer para mover bien el culo es Subir trofandana para que se mueve Lo segundo ¿No te ha gustado? Bebé, no me he visto tan sexy como parecía En mi cabeza te prometo que era súper sexy Vale, chavales El otro día se me fue la olla y me compré esto Sí, es una pistola Y vamos a fingir que está cargada Para ver cómo baila Sergi Digo, esta pistola no es nada mala Y si te da un balazo vas a sufrir y mucho Así que por tu bien, Sergi, que no te dé Paula Voy a hacer bailar a tu novio, que lo sepas Sergi Tengo una sorpresa para ti Tengo una sorpresa para ti ¿Dónde estás? ¿Sí? Sergi Tengo una petición para ti Baila o muere Baila o muere Baila o muere Bro, que no está cargada Que no está cargada Que no está cargada Se ha tirado al suelo Se ha tirado al suelo súper loco Es como si te hubiese reventado en el pecho ¿Vale? Y cuando te pregunte ¿Qué te ha pasado? Dices que te he disparado Vamos a hacer exactamente lo mismo con Ángela Ángela, tío, se me acaba de reventar Me ha disparado con una pistola ¿Qué? Sí, tío Me ha disparado con una pistola, tío ¿Qué? Vale, bebé Baila o muere Baila o muere Sergi, no, con la vaya actuación más pésima Vaya actuación más pésima, Sergi ¿Te llevo a disparar el qué? Tú mira que está cargada Un psicopa ya ¿Por qué no te has bailado? Mira, vamos a fingir que no lo sabes Vamos a fingir que no lo sabes Sergi, tú vuelve a tu sitio A llorar, a la llorería Ahora es cuando bebé Tú bailas, ¿vale? Vale, ella no sabe nada ¡Bebé! Baila o muere ¡Eso es mi niña! ¡Shake the last! Vale, amigos Pues ha llegado el momento de la verdad Ahora mismo me va a tocar llevar a Ángela A la estación de autobuses Así que nos vamos a empezar a despedir ya Porque voy a dejar la cámara aquí, ¿vale? No me la quiero llevar Quiero aprovechar cada minuto Que estemos juntos luego Así que nada, bebé ¿Quieres decir algo? Yo también te voy a echar mucho de menos Yo también te voy a echar mucho de menos, bebé Aunque no parece que estoy súper rayado Porque es eso O sea, estoy acostumbrado ya a vivir con ella Y es como que Mis días van a ser muy largos y aburridos Y encima seguramente voy a estar viendo Las historias de Ángela Que va a estar haciendo cosas súper entretenidas Súper divertidas Y voy a ver sus historias con los perritos Sí Es que tú también Es verdad, bebé Tú no solo vas a echarme a mí de menos Sino también a nuestra pequeña gran familia Mía y Rubita Y Floki Están muy atentos Porque muy pronto sabréis dónde va Es un sitio muy guay Solo voy a decir que no va a estar sola Hay más youtubers Hay más influencers Más tiktokers Entonces Ya os digo Os estaré leyendo en los comentarios Para ver si lo habéis acertado Pero eso Que nada, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Que os despedáis de Ángela en el canal Porque durante un tiempo no va a estar Y eso Si quieres decirles algo a mis soldaditos Que le voy a echar de menos También os va a echar de menos Pues nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Simplemente eso Que ella también os va a echar de menos Y que nada Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!